Su pepino que parece un chile poblano Pero bueno Mañana vuelvo a comer tacos Yo no te dije que te iba a comprar gorda Ay, decía que si me llevabas, idiota Mira, güey A mí lo gorda, güey, con ejercicio Se me quita y con una dieta Pero a ti el pilín pequeño Ni volviendo a nacer, güey Ni operándotelo, güey Para que veas Eso sí es cierto, ¿eh? A mí se me quita lo gorda Dejando de comer y haciendo ejercicio Pero a ti el pilín pequeño Ni estirándotelo te crece Ya te vas Sí Voy a hacer tortillas de harina Voy a amasar Porque yo tengo que dejarle para el lonche de mis hijas Y este, voy a hacer la comida para mañana Para dejarle a mi mamá ya hecho Para que no ande batallando No, y no, y no Y fíjense, es que es verdad Me dice, gorda Lo gorda se me quita Me opero y se me quita Él me operándosela Se le hace así Se le va a hacer así Se le va a encoger más Ya ven, ya ven, ya ven Con todo Sí, si no, tengo que darle con todo Ándale Jasmine, ándale Así mero Así mero Pues ahí será estúpido Gorda Pues si lo gorda a mí se me quita Me pongo a hacer ejercicio Y trago pastillas para dieta Pero no hay ejercicio Para que se le haga grande a él No hay pastillas para que se le haga grande a él No hay operaciones para que se le haga grande a él Así que ya se amólo Ya se chingó el güey Pequeño siempre lo va a tener Sígueme diciendo gorda cabrón Para que vea con lo que le voy a contestar No Eso se busca por decirme gorda al infeliz Traes hambre No, fíjate que hasta comí muy bien Me dieron hasta para llenar Hasta me dieron el mañaner para llenar Y quitó Y a la otra le encanta lo que Armando dice ¿Ya notaron? Que nomás Ana le da me divierte a Armando Oh, que quiere decir A ver A ver Esto ya A ver Vamos a sacar conclusiones Antes de que me vaya Fue a cenar tacos Armando andaba en Cerralbo Tú me ofendes De ahí de Cerralbo No llegaba al en vivo Luego Llegó como a la media hora Llegó al en vivo Como a los cinco minutos Llegó Ana Y diciendo que comió tacos ¿Qué quiere decir? Que andaban los dos juntos ¿Qué quiere decir? Que le fui a ver El patrón ¿Cómo se? El ¿Cómo decir? No Mejor para no equivocarme Mejor vamos a decir Que la invitó a comer por tate de ver la salchicha botanera No No pues no No Si me sé defender Jessy Me sé defender Jessy Me dices una Y yo Regreso bien y bonito Y con cachetada Con cachetada De guante blanco Que son 78 kilos No es nada Pero este güey pesa arriba de 100 kilos Y aparte de 100 kilos Tiene dos milésimas de carne Pero así Que esa ni operándole Ni dándole pastillas Ni haciendo ejercicio Es más Ni haciéndole así Le va a crecer al güey Así Que destraba un matejito Con esa las dices Y con esa te quedas Y con esa te mueres Sígame diciendo gorda Sígame diciendo gorda Ándale Sígame diciendo gorda Te va a llevar a ti Ándale güey Sígame diciendo gorda Porque es lo que te voy a decir güey Tengo otra buena pa' ti güey Ya no Ya no me va a decir gorda Una vez le dije así A un compañero Me dijo Siempre de la pinche maña Decirme gorda Ya está la comida Gorda Eso fue hace mucho Y me decía así Ay hijo Tu pinche madre Que fue Le dije delante De todos los que estaban Y la huele Le dije Porque estaba bien Ese día andaba bien emputada Le dije A mí lo gorda Se me quita güey Si yo quiero ahorita En menos de un mes Dije Pero a ti tú 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 Ni estirándotela güey Ni con cirugía Ey que me doy la media vuelta Y que me voy pa' la cocina Ya valió ¿Qué? Ya valió nana de condepátula Nana de condepátula ¿Cuál será? Y se me dejó pensando El pendejo este Así que ya sabes eh Ni operándotela chiquito Ni jalándotela Así que así Vas a seguir con la misma Tortura todos los días Hasta que te mueras Llegaste tarde A la repartición De olvidados Así te repartieron tarde Ya sabes el qué Así que con su Permisito niñas Yo ya le tiré mucho Armando Ya me tengo que ir A hacer de cenar No va a poder dormir El pobre de Armando Va a estar diciendo Y chingado Me dijo Me la dijo Que la tenía chiquita Chingado Me dijo Que la tenía chiquita ¿Te acuerdas Que te enojaste conmigo Que te agarré la lonja? La lonja Ah y ahí fue Donde yo Donde yo me di cuenta Que la tenías así ¿Verdad? Que dije Ta madre Dije Pinche esa chichín Bueno Ahí las dejo Niña eh Ahí las dejo Niñas eh Y eso es lo que le estoy diciendo Te va a ser una decepción Ana cuando veas Ana La tiene así Mira Creo que está más grande De mi dedo No y si La pasa de mi dedo Al chile Como que te dije Ah mira Espérate Mira Mira De lo chiquita que está No la vas a poder agarrar Pero te voy a regalar Algo de su tamaño Que si la vas a poder agarrar Con esta chingadita Con esta chingadita La vas a poder agarrar Mira Se la vas a poder pellizcar Porque si te doy una grande Se la vas a mochar Y esta Esta Es de su tamaño Con esta Se la vas a poder expulgar Porque si te doy una grande Pues no Se la vas a arrancar Así cuando quieras expulgar Se la pídemela Y te la presto Y te la vas a poder expulgar